Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juegos. Muy buenos días y bienvenidos al sorteo 6455 de Café Tedito Día para hoy martes 8 de noviembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras con su autorización. Compra tu raspa y listo en todo el eje... Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Ganador. 7, 7, 1, 1. Verifiquemos. 7, 7, 1, 1. 77, 11. ¿Delegados, correcto el resultado? El resultado es correcto. Muchas felicidades a todos los ganadores. Estamos saludando también a todos los apostadores en Chinchina. Recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz día! No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.